Música ¿Qué me importa que me maten a balazos o me den de puñalada? Música Ni la muerte me doliera, ni la muerte me doliera Si en tus brazos me mataras Música El beso si tu amor daría la vida si es que tú me lo pidieras Música O tragarme algún veneno, o tragarme algún veneno Si en tus besos me lo dieras Música Yo te he de amar, yo te he de amar y te he de amar Mientras yo sienta palpitar mi corazón Y si me niegas el amor que yo te pido Serás culpable de mi eterna perdición Música Música Si el cariño se comprara con dinero de una vez me adelantara Música A comprártelo enterito, a comprártelo enterito Música Pa' que nadie lo gozara Música 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 Música